Hola muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y pues bueno, pues hoy estamos No, era... Hola muy buenas a todos, chavos, aquí estamos en un nuevo vídeo Es que... Yo creo que casi siempre Se mueve a la otra mitad, y pues bueno, pues Antes acabo de grabar Un vídeo, ¿vale? Hoy es bueno, un vídeo Bueno, sí, un vídeo de Minecraft Y jugando A SkyWay, pero claro, se me ha crashado La... El programa De grabación y todo eso de Minecraft Bueno, se me ha crashado el Minecraft y Y el iShop, ¿vale? Que es con lo que estoy Grabando ahora mismito Y pues bueno, pues en este vídeo, ¿vale? Es un vídeo, ¿vale? Importante, ¿vale? Va a ser el vídeo, creo que más o menos más importante Del canal, ¿vale? Y es porque ahora mismo soy partner De Youtube, ¿vale? Soy partner de Youtube O sea, para los que no sepan que es esto Que ahora mismo estarán Álvaro, ¿qué es esto? Que eres Un partner de Youtube, ¿vale? Pues un partner es alguien que Que puede publicitar En sus vídeos, ¿vale? No sé si este vídeo Lo podré subir, ¿vale? Que soy partner Y pueda explicar lo que se hace, ¿no? Aunque lo que sí sé Es que no puedes decir La cantidad de dinero que ganas, ¿no? Pues bueno, ahora Si os digo la verdad Ahora mismo no es que tenga Tanto, ¿vale? No es que tenga Tanto dinero metido Bueno, es que tampoco No puedo decir la cantidad, pero bueno Y pues bueno, pues Vale, para lo Del tema del partner Pues Del significado Pues eso significa también Que gano dinero Poniendo yo publicidad En mis vídeos, ¿vale? No he intentado también Poner tantos anuncios, ¿vale? Aunque En los vídeos anteriores He puesto como cuatro anuncios Pero bueno A partir de ahora Voy a poner como dos Anuncios, ¿vale? O O uno, ¿vale? Si no No sé Para si no molesta tanto O tres como máximo, ¿vale? De momento voy a poner Como tres anuncios Como máximo, ¿vale? En los directos No sé cómo van El tema de los anuncios Si es que va Por cada una hora Que está en un directo Pues se pone un anuncio, ¿no? No sé cómo va el tema De los directos Pero bueno Como digo Pues ya soy partner de YouTube, ¿vale? Es una cosa importante, ¿vale? Que No voy a estar haciendo Los vídeos solo O sea Que los vídeos Me los voy a intentar Corrar mucho, ¿vale? Que hoy sí soy partner, ¿vale? Y me merezco un dinero Pues me tendré Que currar las cosas, ¿vale? No No haré un vídeo Sin editar Bueno No voy a editar Tanto los vídeos En plan así Un mini ¿Cómo se dice? Un mini A-tureo Creo que se dice, ¿no? Bueno Uno que se le da muy bien Editar los vídeos No voy a decir Así también, ¿no? De editar Lo mejor Cuando tenga ordenador Y se me dé Intentaré hacer Tutoriales De cómo editar bien Los vídeos Y todo eso Me lo haré por YouTube Y lo aplicaré En mis vídeos, ¿no? Eso Esa ayudita Para editar mejor Los vídeos Y todo eso, ¿no? Pues bueno Eso será más o menos Cuando tenga un portátil Que será más o menos En noviembre o diciembre De este año, ¿vale? O sea Antes de las navidades Creo que lo tendré El portátil, ¿vale? O sea Que antes del 24 de diciembre Vale Lo tendré el portátil Creo Sí o sí, ¿vale? No A lo mejor Me lo compro a mis padres Después o antes No sé Pero Antes de diciembre No puede pasar Lo de comprar el portátil O sea Antes de diciembre Antes de enero No puede pasar eso Y pues bueno Pues como voy diciendo Pues me voy a intentar Currar todos los vídeos, ¿vale? No voy a estar aquí En plan O sea O sea Subo una miniatura Y ya está Ni edito el vídeo Ni nada, ¿no? Me voy a intentar Currar los vídeos, ¿vale? Le haré a todos los vídeos Una miniatura, ¿vale? O O qué sé yo O También intentaré Currarme mejor Las miniaturas, ¿vale? Vale Ahora se me habrá escuchado Un poco como leo Porque me he ido Un poco para atrás Con la silla, ¿vale? Perdonadme Y como digo Pues este es un vídeo importante Porque a lo mejor Mucha gente dirá Bueno, pues tal Partners Ahora no vas a hacer Casi nada Vas a subir el vídeo Ya está Toma por culo, ¿no? No, vale Pues no Y pues bueno Como estaba yendo, ¿vale? He tenido que hacer un corte Porque me han llamado a la puerta Y pues bueno Y como iba diciendo El tema de la miniatura Que como Que también intentaré Hacer mejor la miniatura, ¿vale? Como estaba diciendo antes Y pues bueno Habrá un tipo de gente Que me dirá Pero ahora que eres partner ¿Qué pasa? Que no vas a hacer los vídeos O sea Ahora mismo Todos los vídeos Tú no los vas a hacer mejor Ahora Haces el vídeo y ya está Lo subes Y no te curan Ni la miniatura y nada No O sea, perdóname Que iba a ser Debería hacer otra cosa Y no Me voy a intentar currar Todos los vídeos Lo que pueda, ¿vale? Las miniaturas Y el editar, ¿vale? Y pues bueno Aunque lo de Lo de momento Lo de vídeos diarios Hasta Yo creo que hasta Que no tenga portátil No voy a poder subir Todos los vídeos diarios ¿Vale? Porque Es como que la tablet Te cuesta mucho más, tío Como no tengo un portátil No puede subir vídeos diarios Lo juro Es una cosa un poco complicada ¿Vale? De momento Antes cuando se tenía jailbreak ¿Vale? Que jailbreak Para que no sepa Es como una cosa del pirateo ¿Vale? Que se hace En iOS ¿Vale? En Android Creo que se llama root No sé Decídmelo por los comentarios Y pues eso, ¿no? Y Y eso Que bueno Que soy partner de YouTube Y como Bueno, resumiendo Que O sea, me he olvidado De esa palabra Resumiendo Que Soy ahora mismo Partner de YouTube Y me he intentado currar los vídeos ¿Vale? Y pues bueno Otra Otra cosa más ¿Vale? Que os iba a decir Pues Era de que Pues bueno Como he dicho antes Por lo menos Me regalarán El portátil ¿Vale? Más o menos O sea El portátil Me lo van a regalar Antes de enero Sí o sí ¿Vale? O sea 100% seguro De que De que antes de enero Voy a tener ya el portátil ¿Vale? O sea que va a ser Una buena noticia De Hidra Álvaro Porque Como he dicho antes Pues Podré editar mejor los vídeos Podré hacer mejor Las miniaturas ¿Vale? Y el programa de grabación Será mejor Y podré subir Más juegos O sea En el ordenador Portátil Que siempre equivoco Perdóname Aunque si he dicho Alguna vez de ordenador Me quiero referir A Portátil ¿No? Y como Como iba diciendo Pues Podré subir Más juegos ¿Vale? Más Más variedad Aunque no intentaré subir Tanta variedad O sea No subiré como 10 juegos en una semana Intentaré más o menos Como 3 juegos en una semana ¿Vale? Como voy diciendo Que tampoco quiero que esto sea Un canal de mucha variedad ¿Vale? Porque a mí No sé No me va ese rollo De jugar tantos juegos O sea No jugar tantos juegos Diferentes ¿No? Que me gustan En plan Juegos que son Más o menos Que yo he jugado mucho Y me encantan ¿No? Como viene siendo Call of Duty O Minecraft Agario ¿Vale? Agario también Lo voy a subir Pero en el portátil Pero en el portátil Como iba diciendo Y una cosa más Que iba a decir Pues que cuando tenga El portátil Pues ya Los juegos de la tablet No subiré más Depende de Bueno Si lo seguiré Subir O sea Le estaba diciendo Porque Bueno No sé Si Para los que Bueno Que es el último DLC De Black Ops 3 ¿Vale? De Call of Duty Me refiero a Black Ops 3 Y pues bueno Como es el último DLC ¿Vale? Y le estoy dando Cañita También comprar Si son para Solamente O a los 4 DLC Que me han encantado Los 4 DLC Aunque bueno El que más No me ha gustado Si es el de El segundo ¿Vale? Que es el de Eclipse Creo que se llamaba Porque No sé Tío A mí los mapas De multa 2 De eso No me gustaron Que se estuvo Noshima Tampoco es que Le dice tanta caña Porque como la gente Ya decían Que era muy malo Pues Que todo eso Pues no lo jugué Tanto Aunque bueno Aunque Ahora intentaré Hacer todo lo Easter Para después Hacer el Easter Easter Revelation ¿Vale? Y pues bueno Mucha gente Ahora mismo Que Pues bueno Estamos aquí de vuelta Otra vez han llamado ¿Vale? Y esta vez era Bueno No voy a decir ¿Quién es? Pero bueno Como iba Diciendo Pues Como iba Diciendo Espérate Que se me ha olvidado Tío Lo tenía en la punta Pero se me ha olvidado ¿Qué está haciendo Hablando? O sea Eso salió A ver tío De qué estaba O sea Ahora mismo De qué estaba Hablando Tío Se me acaba De olvidar Completamente Tío Ah bueno Si creo que era Algo de Call of Duty ¿Vale? O sea Lo que te estaba Diciendo Ahora mismo Se estará Preguntando De qué Estás hablando De Call of Duty Y todo eso Pues bueno Es una cosa De Call of Duty Para los que no sepan Mucho ¿Vale? Más o menos Este video O sea Este canal Se va a pasar En subir variedad ¿Vale? Cuando tengas Más o menos En Yo creo que En diciembre Noviembre Más o menos Tendré Como he dicho Antes el portátil Y pues cuando Tengo una capturadora ¿Vale? Una capturadora ¿Vale? Pues Eso será Más o menos En el 2017 ¿Vale? No en este año En este año Me van a regalar O sea Un portátil Y el Otro nuevo Call of Duty Que va a salir De este año Más otros Más otros Call of Duty Que salen Este año O sea Hoy salen Dos O sea Hoy salen Dos Call of Duty En un año ¿Vale? Uno Normalito Y otro Remasterizado ¿Vale? De otro Call of Duty Y pues bueno Pues eso es lo que Os lo quería comentar ¿Vale? Que Ya sepan De Youtube De Youtube ¿Vale? Que Tientan pronunciar bien Que siempre Se me queda Un acento De Andaluz ¿Vale? Y ya tiene De donde soy Que mucha entero Ya sabrá De donde soy Por el tema Del acento Y todo eso ¿No? Aunque Bueno Pues espero que haya gustado El vídeo ¿Vale? Como estoy diciendo O sea Como digo Pues ya sepan En Youtube Ya recibo dinero Ah Y bueno Otra cosa más Que voy a decir Con ese dinero Que voy a recibir ¿Vale? No me lo voy a gastar En cosas En plan Para comprarme comida O algo así Para mí No Ese vídeo O sea Ese dinero Voy a utilizar para comprarme En plan Cosas Que voy a O sea Que voy a necesitar En Youtube Como viene siendo Una capturadora O viene siendo Un sorteo Para vosotros ¿Vale? Para sortear un sorteillo Pero cuando ya Eso va a tener Más o menos Muchos Bueno Muchos suscriptores Más o menos Más de 100 suscriptores Que así haré un sorteito Y todo eso Aunque bueno Como Bueno Resumiendo Ese dinero No me lo gastaré Para el tema De Youtube ¿Vale? No me lo voy a gastar En Yo que sé En comprarme zapatos En la vida real No, no Ese vídeo O sea Ese dinero Va a ser Para gastármelo En Youtube ¿Vale? Para O lo voy a 100% Nunca lo voy a utilizar Para mi vida Para mi vida Impresionante Y va a decir Para mi vida Social Y todo eso ¿No? Lo voy a utilizar Solamente En el tema De Youtube ¿No? Y pues bueno Este ha sido el vídeo ¿Vale? Lo único que os quería comentar Que ya soy Pane de Youtube Y no sé Que me voy a intentar Currar todos los vídeos Que pueda Aunque de momento No me lo voy a currar tanto Porque como tengo la tablet No puedo Tampoco He editado mucho los vídeos Aunque bueno Lo intentaré también Aunque cuando tenga Cuando tenga el portátil Lo juro que me lo voy a currar Todo